Este cortijo abandonado fue uno de los sitios que descubrí de niño, con mi derbi senda. ¡Qué tiempos! Desde entonces me gusta escaparme aquí cuando tengo un rato. A veces aprovecho un hueco en el trabajo y en vez de ir y comerme el típico menú de bar, me traigo un bocadillo y estoy aquí un rato solo y tranquilo. Pero venir y salir de aquí es de todo menos rodar tranquilo. Hay sitios que son la hostia ¿eh? Hay sitios que son la hostia ¿eh? Aquí ni nadie y en la carretera asfaltada había un montón de motos, de coches, de televistas, de... en fin. Venir de tu casa, venirte a darte un paseo aquí, porque el parqueo alto no, ¿vale? Y estar bien. ¡Gracias! 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 El campo en moto es acción y adrenalina, pero además son paisajes épicos y naturaleza, mucha naturaleza. Quizá la ropa para la moto de campo sea la más llamativa de todas, pero yo paso, yo prefiero ir por el campo pues como viste la gente de campo, son gustos, nunca me gustó vestir como si fuera a correr el Dakar cuando solo estoy paseando y disfrutando, aunque a veces vamos un poco más rápido que un simple paseo. ¡Suscríbete al canal!